En julio de 2014 la producción de cemento gris en el país alcanzó 1.077.400 toneladas, lo que representó un incremento de 11.4% con relación al mismo periodo de 2013. En este mes se despacharon 1.059.515 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó un aumento del 8.1%. Ahí los departamentos que están encabezando ese tema son Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y el Cesar está dentro de los últimos lugares. Para el caso del Cesar, el departamento tuvo un leve descenso en el consumo correspondiente al mes de julio, pero en lo corrido del año tiene una importante participación en el mercado. En ese mes el Cesar no tuvo un buen aporte porque la producción incluso descendió, fue uno de los departamentos en donde más descendió el tema de demanda de cemento, alrededor de un 13, superior a un 13%. En lo corrido del año, hasta julio de 2014 la producción de cemento gris alcanzó las 6.982.800 toneladas, lo que representó un incremento de 12.2% con relación al mismo periodo del año anterior. El tema está enfocado en vivienda, porque cuando vemos obras civiles y edificaciones nos damos cuenta que incluso en obras civiles hay un descenso este año en demanda de cemento y en edificaciones hay un ligero incremento muy por debajo del 5%. Los despachos al mercado nacional registraron un aumento de 10.7% al acumular 6.749.700 toneladas. Lo que está moviendo aquí en el departamento del Cesar el sector de la construcción es la vivienda y antes por el contrario, a excepción de las obras que está desarrollando la gobernación, que son las obras civiles, lo que se está viendo claramente es que el gobierno nacional no está haciendo presencia en obras civiles porque no se está moviendo ese sector. En el Cesar el mayor consumo de cemento gris se registra en los proyectos de vivienda públicos y privados, aseguró José Antonio Larrazábal. ¡Gracias!